¡Hola y bienvenidos a su Game Show! ¡Qué! ¡Lo! ¡Qué! ¡Soy! ¡Para ustedes, su anfitrión, Luis Eunicio Jiménez! ¡Hola, hola! ¡Saludos, buenos días y bienvenidos a nuestro juego, ¿Qué es lo que soy? Donde una persona va a demostrar, va a hacer una pequeña demostración de lo que se desempeña día a día y nosotros tenemos que adivinar qué es lo que es esa persona, a qué se dedica. Vamos a recibir al individuo que va a estar, vamos a estar nosotros analizando en el día de hoy vamos a estar chequeando a ver qué es lo que es, tengo entendido que este señor fue graduado de la Universidad de la Vida ¡Hola! Cuenta con un doctorado en escuela elemental y también cuenta con una maestría en maestrías No, perdón En estrías Se le conoce como el fuete El esteroide Y en algunos círculos también se le conoce como mimi Señoras y señores, chilete para el otro panel de expertos que tienen que apretar un botón y que se oiga un sonidito tienen que apretar un botón y el sonido y cuando ese sonido se oiga yo voy a saber quién es la persona que apretó el botón ah... ok eso no se lo habíamos dicho a producir el botón jajaja si los participantes panelistas en el día de hoy serán la persona que fue conocida hace unos años atrás como la señorita Alma en esta época todavía se llama así pero nadie se lo cree es Alma otro miembro de nuestro panel él tiene el récord en su vecindario el individuo que a pesar de ser bajito alcanza el techo debido a los cuernos el señor huevin y finalmente la tercera persona que estará tratando de adivinar qué es lo que es chilete tenemos aquí el único certificado por la ciudad de nueva york como menor de edad a pesar de que tiene cincuenta años speedy mercado el único hombre que le dicen la señora jajaja jajaja ok señor don chilete vamos vamos entonces a ver que usted logre descifrar o sea ayudarnos a descifrar qué es lo que es usted adelante estando tipo en un barbe viendo y cuando se van le dice uno mesera la cuenta cincuenta y dice la mesera cincuenta y dice el tipo ah pues mañana volvemos muchas gracias cuál de los tres panelistas querés saber alma alma yo sé alma apriétalo otra vez alma yo sé él es un stand up comedian señor chilete es usted stand up comedian no pero él eso no ee 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 vamos con gil parece que no estuvo muy claro la vaina otro ejemplito estando hombre en un barbe viendo y entro caballo y pide un trago se lo bebe y se va y dice uno de los tipos compadre pero usted vio eso un caballo que habla y dice el otro no, lo increíble es que se fuese sin pagar vamos a ver es huevín ese es lo que es un chismoso profesional chismoso profesional, ¿por qué usted dice eso? sí, porque lo que está contando es chisme ¿de otra gente? ¿es usted chismoso profesional? no señor vamos con otro intento más señor es el único que queda que no ha participado yo puedo participar vamos a añadirlo vamos a añadir uno más vamos a añadir uno más ok, dale adiós, espérate, chilete adelante, chilete va ando hombre manejando borracho en un carro y lo para un policía y le dice el policía al chofer señor, necesito su permiso para conducir y el borracho se baja del carro y le dice, adelante oficial, conduzca ya yo sé ¿no viste bien el chiste? sí estando hombre, estando hombre ahí parado y el policía viene y todo la baile sí, ya yo sé lo que es ya yo sé ¿qué? escritor de chiste tampoco tampoco es eso no mire, a mí no hay que ponerme ejemplos ya yo sé usted yo sé lo que es yo sé a mí no hay que ponerme ejemplos ya yo sé maldito démelo 100 mil pesos eso que estás regalando ok, ok, ok a ver tenemos una musiquita ahí de game show una vaina para que Nazario adelante señor esto es lo bueno de la experiencia mía esto es lo bueno de ser viejo lo voy a demostrar señor Gilete 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 que hay algo en común entre las tres historias que usted dijo ajá hágame el favor repítame las primeras dos palabras del primer chiste están dos ok las las primeras dos palabras del segundo chiste están dos y desde cero están dos él es un están dos comedian que solamente hace chistes de gente que están dos gente juntas sí o no efectivamente esto es esto es esto fue que es lo que son están dos comillas what the hell is that ¿qué habla Nazario de la llamada? ¿eh? oye oye déme las gracias que sea déjame un trago ah pues no me da las gracias ese trago sí que me da gracias los niños hacen quedar mal a todo el mundo si es la mamá que invita a un señor a almorzar a la casa el tipo termina y dice muchas gracias qué comida tan rica hacía mucho tiempo no comía tan bien y salta el muchachito de nosotros tampoco que es lindo mirarse en el espejo yo te adoro, corazón que me gusta, me gusta lo que veo yo te adoro, corazón es a mí mismo que yo me canto Narciso Narciso ok, so, un par de cosas interesantes aquí entre ellas esto es un poco un poco serio dice aquí, University of Kent researchers han encontrado de que el cromosoma griegao, the Y chromosome que es el cromosoma que cuando hay dos cromosomas de Y y uno de X y uno es hombre cuando hay dos de X y uno de Y y luego eres hombre exacto, el problema es que según los científicos dice que el cromosoma Y se está reduciendo dice el cromosoma Y que hace un papel crucial en la reproducción masculina determina la biología, by the way, del sexo del bebé que no ha nacido todavía has been shrinking over generations se espera que entonces señores se van a preocupar porque se espera que el cromosoma Y desaparezca en los próximos cinco millones de años yo no sé qué voy a hacer ay mi madre Luis ay mi madre qué problema va a haber ay tu madre no, no ay mi madre ay mi madre porque van a haber tantas mujeres y tantos malas choferas porque no van a haber hombres suficientes diablo diablo está bien pero eso se llama planificación claro jajaja 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 yo creía que dijo cuando dijo ay mi madre ay mi madre se le va a embromar el negocio le van a haber más mujeres que hombres jajaja jajaja pero la mamá de este le mete el mano jajaja cállese la goza cállese usted jajaja 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 siempre la daña sony sony ¿qué pasa? ¿qué pasa? no, yo, yo que si ya ambidextra jajaja le saca la cremasoma jajaja los cremasomas no es el cromosoma es la palabra correcta querido compañero jajaja jajaja eh bien anyway son 5 millones de años estoy preocupado podemos desaparecer los hombres yo me imagino que lo que ocurra es que seamos andrógenos eso se llama esa vaina cuando tú no eres ni una vaina ni la otra ¿cómo nos vamos a reproducir? en el laboratorio ¿so es bisexual, no? es un 3D printer un 3D printer ok este ¿verdad? 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 lo de la terapista ¿verdad? 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 es para lo más tarde ok ya vamos a tener algunas noticias sobre algunas terapias ¿qué dice aquí? famed Big Apple Circus performing que se llama Grandma the Clown eh se disculpó y renunció a su cargo luego de que aparentemente ella eh convenció a una muchacha de 16 años eh de posar para unas fotos eh desnuda en el trailer de ella es un hombre pero él es un hombre Luis Grandma the Clown es un hombre Grandma the Clown es un hombre yes Neil Cajanovitz no se llama no se llama Barry Lubin 65 años de edad renunció al Big Apple Circus luego de que aparecieron las fotos de la adolescente de 16 años las cuales se cogieron en el trailer de él o de ella o de él o de él de él de él de él de él esa vida de de circo yo no sé como que yo pienso que la gente que trabaja en el circo de verdad es como gente rara si pues tienen que ser rara para que estén en el circo no porque porque a lo mejor no quizá quizá pero o sea los freaks y eso son mucha gente que viaja en un circo y cuando era chiquita I wanted to join the circus eso era yeah antes lo que decían join the circus era cuando uno se iba de la casa you know pero literalmente to join the circus eso es viajar con animales y gente que se pinta de barra y trapecita acrobata acrobacia el que tiene la vida mejor de que viaja con circo es el jovencito del circo hermano Vázquez porque él es el que coge las bailarinas brasileñas y todos los años es una jeva diferente que él tiene cuando lo hemos entrevistado varias veces él viene este es mi novia el próximo año viene con otra que es su novia entonces él siempre es la líder que le enseña a bailar a esas mujeres y su trabajo es coger la bailarina la bailarina brasileña diablo ya tú sabes bueno pero piénsalo aún así es una chulería esa bailarina pero aún así necesita un tipo de persona bien especial de que nunca está en su casa si tiene casa tú estás viajando con con vainitas animales apestosos con gente que no se baña otro que es el que le recoge la bailarina con una pala a los elefantes el otro el otro que se pinta la cara de payaso ahí se va a mochado que está con la palita recogiendo la bailarina nunca se ven sonriendo esos muchachos fíjate el que va detrás del elefante es funny porque estábamos haciendo un live show de ella del circo hermano Baki y ellos tienen hermano Baki hermano Baki y ellos tienen un tipo que es el jefe de los recojadores de desperdicio y él muy orgullosamente bueno yo soy fulano de tal él dice soy un coordinador ellos llamanme Don King Don oye hablando de que estaban mencionando un circo te acuerdas de Barney el dinosaurio no? no David Joner de 54 años él hizo del dinosaurio Barney desde el 91 hasta el 2001 y ahora tiene un negocio en California él es un sex guru y cobra 375 dólares a mujeres que él conoce a través de Tinder por un masaje tántrico que incluye orgasmos y ese era Barney pero Barney no existe señor no ¿no pensaba que Barney no existe? Barney Barney no ok bocachula déjame déjame ver cómo le explico que estos muchachos son sensibles gracias baby Barney oye dije que Barney no existe ahora va a botar el muñeco ese que tengo allí en casa el tipo que estaba dentro de Barney que now es funny fíjate el tipo trabajaba dentro de Barney un programa de niños dedicado a niños súper famoso y que es ahora el tipo a sex guru son gente rara que está en esa banda antes que están show business son extraños toditos se cansó de cantar canciones de niños bueno Luis no es que se cansó Barney no lo hacen ya si claro lo filman todavía todavía lo filman y hay otro loco dentro del muñeco ¿te acuerdas del tipo que hacía Elmo? Tinky Winky se murió esta semana lo encontraron congelado no Tinky Winky el de ¿cómo se llama eso? el Teletubbies el Teletubbies el que hacía el Tinky Winky lo encontraron congelado ¿qué es? el muchacho joven ¿no será que el traje estaba vacío? no había nada que no oh my god estaba en la noticia esta semana ese programa era bien extraño si, si, si ¿te acuerdas el Teletubbies? claro todos los días fijo esos eran los muñecos cabezones con la cabeza grandota ¿te acuerdas? ¿te acuerdas lo que tenía una cartera? el sol era un chamaquito era un bebé el sol era exacto cuando salía el sol por la mañana el sol era un bebé el bebé se sonreía hills and far away Teletubbies come to play one one two three three that's weird ese four ese four 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 oh oh que bonita y ellos salían como nada un par de brinquitos y vainas y que se yo y ya oye mi y el muchacho que estaba adentro de Tinky Winky era guapísimo también si yo no se porque tenía ese I think I think Winky sería apropiado ahora por ejemplo that's what I think I think Winky en un vaso ahora mismo oh that's what I think I would think I would think you very much if you venimos en breve y vamos a hablar acerca de un caso donde una terapista una psicóloga ¿no? si le vamos a explicar que fue lo que hizo y analizar que fue la situación ahí cuando se metió desnudo con una paciente en una bañera ay si ay si we'll be right back es estás escuchando el número uno en el chico de Tinky Sway 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 Una terapista fue arrestada de manera bien bochornosa esa cosa que tú tú sales con tu su ejecutivo de lo más bonita y eso del trabajo por la tarde y de momento te está esperando varias patrullas y te arrestan ahí mismo y una muchacha muy elegante y todo sí 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 Araceli Shothers imagino que se casó con un tipo de apellido Shothers ese nombre Araceli no se lo pone mucho a la gringa ¿no? So Araceli Shothers de 45 años de edad fue arrestada el lunes en cargos de abusar de una pacienta de una paciente donde ella trabaja de 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 a la muchacha y se la llevó por la casa muy bueno la invitó a la casa sí para mi confianza para que hablemos mira ¿sabes qué? el medio ambiente donde uno habla y uno va a confesar sus sentimientos más íntimos es importante una oficina es muy fría a veces yo creo que para que tú de verdad puedas vaciar todas esas cosas que tienes adentro vamos pa casa va vaciando va vaciando digo las las ideas la mente exacto yo después que se la lleva para la casa parece que eh trató de ajumarla le dio su alcoholcito y su baila y entonces la invitó la invitó o sea el hot tub listen I have a hot tub no hay nada mejor que un que un baño exacto en una bañera caliente así para relajarte es parte de tu terapia let's do it let's go eso fue la tipa le llenó el hot tub y la muchacha se metió en el hot tub el problema entonces la terapista se sentó al lado de ella y empezó a darle besito empezó a pasarle las manos metió las manos debajo del agua y empezó a sobar por lugares abucial recónditos de momento la mujer la terapista she stops you know y le dice tú sabes que yo no puedo ser tu terapista ya ¿verdad? o sea I'm doing something wrong here y cuando esa mujer dijo eso la paciente como que despertó de la vaina y dijo bueno ella se paró y se fue y no dijo nada yo imagino que fue que la paciente en ese momento o sea tú estás confiando en un terapista estás confiando en una persona que te está ayudando a superar tus problemas mentales y eso y de pronto o sea tú la sigue hasta el fin del mundo because you trust this person y en el medio de una cosa que se supone que era una terapia de momento esa persona dice espérate yo estoy haciendo algo mal imagínate el paciente se tiltea y dice bueno I trusted you es lo mismo que un médico cirujano te esté operando el corazón y diga wait I'm doing something wrong here what es lo último que uno quiere oír de su terapista y eso yeah but you can't be the naive also Luis exactamente tú no puedes ser tan ingenua de meterte al hashtag y pensar no es listen no es ingenuidad es que vulnerabilidad exacto tú estás vulnerable y eso es bien fácil que a ti alguien se aproveche de ti no necesariamente sexualmente si tú estás vulnerable por ejemplo a ti no te importa nada estás deprimido y alguien dice loco yo necesito mil pesos porque tú le dices ahí está la chequera hazte el cheque tú mismo yo lo filmo no o sea it's like no necesariamente pero I'm saying like sometimes you don't you don't care yeah you know y entonces en ese momento tú necesitas tienes a una persona que está escuchándote que está atendiendo tus problemas cosa que nadie hace a tu alrededor y tú confías en esa persona y hasta y listen pasan muchos casos de pacientes que se enamoran de su terapista no porque esté bueno sino porque se sienten safe pero ¿no encuentras algo malo cuando dicen que te se sienten en mi hot tub? ¿no es que llena una bell en ahí? ¿no es que escúchame de nuevo seguro la muchacha también le gustaba a ella pero lo que te quiero decir es que es una relación en la cual tú tienes una persona vulnerable que de pronto tú le ofreces una luz tú le ofreces una soga para que se salga del hoyo y esa persona pues piensa de que tú eres lo mejor que hay lo mejor del mundo ¿sabes? con este tipo de con una persona así que me cuide que me ayude que me oriente que yo necesito para el resto de mi vida y no es que la muchacha pensaba que era inocente quitarse la ropa en la bañera pero en el momento en que la muchacha dice ya no puedo ser tu terapista la paciente se paró y se fue porque dijo yo estoy cómoda contigo esto que estamos haciendo déjalo porque si le hubiera dicho termina hablo bonita no te preocupes pero no le dijo eso me voy y ella creía que ahí se había quedado la vaina la muchacha se fue pasaron varios días y de momento un día la terapista está saliendo del trabajo boom y ahí se la llevaron a los federales ella ella está presa dice por freca ya por freca básicamente sí por aprovecharse de alguna paciente de una paciente aunque ella haya ido con ella a la casa voluntariamente aunque se hayan besado las dos voluntariamente se hayan sobado una a la otra it doesn't matter tú eres psicoterapista no puedes envolverte con tus pacientes imagina si fuera por eso yo estaría de psicoterapia de psicoterapia yo no me tengo psico hello ¿cómo es? Yerin eh Luisito buenos días papá cuéntame bien mira nosotros yo tuve una experiencia algo similar a lo que están hablando ahí mira yo tengo ahora mismo yo tengo tu edad la misma edad que tú tienes pero cuando yo tenía oye no cuando yo tenía 15 años la hermana de uno de los amiguitos del barrio ella era psicóloga en una compañía grande exportadora de flores psicóloga industrial y pues al mismo tiempo ella era esas mujeres ninfómanas que no se satisfacen con nada qué buenas son esas y la la son y qué buenas son esas que no se satisfacen con nada te gastan te mueren tú y ya no estás happy psicóloga psicóloga oye y nosotros nos llamaba a todos los chamacos el grupito de amigos y nosotros hacíamos el favor a ella y a la final nos pagaba y éramos algunos amigos en fila esperando para y nos llamaba y tú me estás diciendo de que literalmente había una fila de muchachos jóvenes eran jóvenes los muchachos todos claro 14 y 15 años imagínate en la casa no 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 uno tras otro no uno al lado del otro porque no podías estar uno tras otro así así sí exacto era peligroso no pero o sea lo que te quiero decir es que de verdad por ejemplo tú te llegaste a encontrar con un amigo que iba entrando cuando te ibas saliendo ella nos llamaba a todos nosotros sabíamos de lo que íbamos nosotros estábamos juntos esperando que el uno termine hoy suena hoy suena asqueroso pero realmente nos protegíamos ella misma nos protegía y entrábamos y en la puerta de la casa estábamos uno por uno esperando que acabe el otro sale y entre el otro 15 diablo pero nunca todos al mismo tiempo no 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 uno por uno uno por uno perdóneme a mí no me gusta pero si yo fuese esa mujer oye uno por uno acerrada acerrada con un bambán con un bambán nos pagaba nos pagaba al final nos daba dinero y nosotros nos íbamos a comer a bailar a todo lo que sea el hermano era amigo nuestro y él tenía pues que teníamos que organizar algún mandado o algo para que él no estuviera ahí mientras nosotros nos desocupábamos that's crazy eso ya pasaba el día entero con chavalito el día libre bueno a esa edad Luisito no nos tomaban ni creo que una hora terminar todo no claro por eso necesitaba 15 para ser un hombre para ser uno verdad necesitaba todo para ser uno bueno ajá no digo y por lo menos en ese caso pues no fue que usted de ninguno quedó traumatizado con esa vaina bueno traumatizado sí yo creo que más extraño ¿no? sí pero no es que eso no es que eso ha afectado tu vida de una manera negativa ¿no? bueno no negativa la verdad pero como que sí te consideras o piensas que todas las mujeres pueden hacer lo mismo ¿no? como que todas o sea eso te ha hecho desconfiar de las mujeres prácticamente sí porque lógicamente imagínate en el caso de mi amigo él era su hermano y él no sabía nada de eso ¿qué él no sabía? él no sabía él no sabía o si sabía pues no nunca dijo nada pero un día sospechó cuando iba a jugar pelota y no apareció ni un amigo de él apareció teníamos que organizarle teníamos que organizarle algo para que él vaya y se demora unas dos horas en algo loco te conseguimos una clase de natación ¿entendía? no de verdad Luisito y mira y ella era psicóloga profesional psicóloga industrial y y es me imagino que todavía es ¿cómo es? psicóloga industrial ¿qué es? eso es que una fábrica está triste y ella va y le habla a la fábrica le da algo ya que bueno listo gracias Jerry un abrazo papá Luisito Luisito yo no sé si te puedo contar algo rapidito yo sé que no tienes tiempo mira algo igualmente nosotros hablaron el otro día yo tenía dos amigos a mí me encantaban mucho los gallos de pelea y yo tenía dos amigos que también eran asimismo fanáticos el uno era doctor médico y el otro era cura sacerdote y íbamos todos los domingos a jugar los gallos y al uno se le murió un paciente por esto de los gallos y el otro no fue a dar la misa en la primera comunión porque perdió cinco gallos el mismo día pero un cura con gallos de pelea sí un cura y mira tenía tenía en la parroquia en la iglesia donde está todo construyeron cuartos para supuestamente ayudar a todos los indigentes a los tomlets y él nunca ayudó a nadie tenía pareja de gallo y gallina sacando guiando gallo en pelea bueno pues os digo que si que si Dios no hubiese querido que los gallos no pelearan no le hubiese puesto espuela vamos que un animal que nace con cuchillo tiene que acuchillar ajá y ahora él es monseñor oh sí imagínate monseñor eso no va a ir a un puesto grande ajá un puesto grande eso es como mi pi sí el otro el otro en cambio igual era el doctor pero a él delante mío se le murió un paciente porque por estar apurado para irnos a la pelea le puso la sangre equivocada y lo mató al señor ahí ay Dios pero como que delante de ti tú fuiste que estaba va salón vámonos vámonos no yo tuve que yo tuve que ir a ayudarle porque yo le estaba esperando a él que le hagan la transfusión al señor porque él tenía su propia clínica y de pronto abrió la puerta y me pidió que ven ayúdame ayúdame y tuvimos que ayudarlo a sacarlo y llevarlo a un hospital grande porque el señor se moría le pusieron y se murió yo iba en el carro detrás del señor ahí sujetándolo y el señor botaba espuma porque ya ya se moría y le dio un impacto sí claro ahora este ¿se supo eso? o nomás lo sabías tú? pues sabía yo nada más y la la enfermera que estaba ahí porque él o sea que él siguió siendo médico después de eso sin problema y tú sabes que hace muchos años y en los países nuestros como que eso pues un médico es como que tiene un poco de poder ¿no? y como que lo creen más y aparte de eso no había no había tanta información no era tan fácil uno porque tú le hubieras cogido una foto al tipo y chantaje al médico y ahí se fastidia la baja oh verdad mira yo fui testigo de eso porque yo estaba ahí afuera cuando llegó el señor llegó caminando con la esposa y la hija y y el médico mi amigo le dijo que ellos que se iba a demorar unas dos horas que ellos podían irse a desayunar a algo y lo dejaron al señor ahí y mientras hacíamos pelear un gallo el señor estaba sentado esperando ahí ahí estábamos practicando y luego ya lo ingresaron para ponerle la sangre y todo y se equivocaron y le pusieron el tipo que no era y yo no quise estar cuando llegó la esposa y la hija el diablo man gracias 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 por escucharme que tenga buen día hermanito tú ves uno puede ser terapista sin aprovecharse la gente y ya y no le metí la mano con el diablo cojo un ejemplo el otro día dimos una noticia de un tipo un marido que él estaba buscando el teléfono que fue el teléfono de él o el de la mujer él estaba no él quería seguir a la mujer y él lo que hizo fue que chequeó el find my iphone find my iphone que la cosa de encontrar el teléfono entonces que pasa el find my iphone le dijo que estaba en una casa de una gente y el marido fue y la mujer estaba ahí dentro con un tipo si ella estaba ahí adentro con el jefe de ella con el jefe de ella el marido entró a la casa y terminó arrestado por perdón terminó arrestado por trespassing por entrar a propiedad privada sin embargo se salvó ahora de esos cargos de trespassing porque el abogado del tipo alega de que ok mi cliente estaba preocupado por el bienestar de su señora y cuando él ve que esa señora estaba en esa casa de ese desconocido mi cliente se preocupó oyó esos gritos y dijo la tienen secuestrada la están matando la están matando le están clavando un cuchillo mínimo le están clavando una vaina hay que entrar y si le estaban estaban haciendo lo que él quería pero no fue con un cuchillo pero tiene que meter al otro también por trespassing porque se está metiendo en un lugar que no es de él no porque el jefe está en su casa ¿verdad? ah bueno si tiene la vaina dentro de ella la mujer de él él estaba trespassing que tenía la vaina de él en la propiedad era cuatro pases porque no tenía y se metió en el Apple ID de la mujer también ¿se metió qué? en el Apple ID de la mujer sold broken the privacy de la mujer no pero la cuenta es de los dos si la cuenta estaba integrated estaba en family share entonces él sabía porque a veces cuando tú you break even if it's your husband te pueden decir que no que eso no pero el problema es que la si está en family share es una cosa si porque acuérdate también no fue que él le cogió el teléfono a ella ni nada al niño él coge el iPad del niño y le da con curiosidad de find my iPhone y entonces vio que la mujer estaba en younger metía cuando ella tenía que estar aquí en Edgewater que hacen tan mujeres y fue para allá y cogió para allá entonces lo peor de todo es que durante el caso el fiscal literalmente le dice usted lo que era un cuernudo es desesperado por eso fue que usted fue para allá y se me dijo grande es fracas entonces y el abogado del tipo oye pero muy buenos abogados menos mal que no fue a matar eso fue lo que dice el abogado que él no le hizo nada que él fue a chequear el bienestar de la mujer pero también eso se salva porque si yo soy eficaz yo le digo que no le entró a hacerle daño y esas dos lanzas con las que él entró para apullar a la mujer no esos son los cuernos de él lo que lo salvó también Luis es que la puerta estaba abierta entonces lo que dijo fue como la puerta estaba abierta yo entré porque tenía miedo de que tenían secuestrado algo bueno él sabía que no la tenían secuestrada pero esa fue la defensa no guilty entonces no guilty el tipo por lo menos de trespassing de cornucía si la dejaron ahí que venimos en breve una señora le hace un prank a su esposo hasta después de morir está funny eso lo voy a contar una broma que hizo una señora después que se murió una broma a su marido después que ella se murió le digo en breve y todo esto por qué por qué por qué por qué no es la misma cosa no hay estrellas de color rosa no se pide un rosa ¿alguna vez a ti te han hecho una broma que duró días meses o años de que la la estupidez que te dijeron tú la creíste por mucho tiempo me diré que cuando uno se entera es un día en el cual uno se siente estúpido pero en el caso esto es una que se llamaba Nigel and Fedri y entonces ellos estuvieron se conocieron cuando tenían 16 años de edad y ya ellos estaban viejitos hace 4 años la esposa falleció de ovarian cancer pero antes de morir le dijo al marido que lo único que ella quería por favor que él le siguiera echando agua a la plantica que ella tenía en el baño una planta muy bonita que ella tenía en el baño entonces el marido después que ella falleció como que he took that to heart claro y entonces todos los días iba y le echaba agüita a la planta he was very proud of it porque las plantas se mantuvieron vivas mucho tiempo ¿qué pasa? él vive en Johannesburg South Africa la hija fue la hija vive en otro lado y fue a ayudarlo a mudarse porque él se iba a mudar ahora a una comunidad de gente mayor cuando lo está ayudando él le dijo sabe que las plantas las plantitas tengo cuidado con las plantitas porque no se vaya a partir una hojita o algo que mira que esas matas tu mamá me las encargó y la hija mira la planta la huele la toca y dice papi papi estas plantas son plantas la mujer de él ella ella le gustaba hacerle bromas a todo el mundo y la última broma que ella hizo fue decirle al marido que le echara agua a las plantas lo cual él hacía todos los días ella tenía las plantas arriba del toilet como arriba de una vainita arriba del toilet él le echaba agua a las plantas y se quejaba también de que el toilet siempre tenía y que hubiera que el agua como la planta no absorbía el agua terminaba cayendo el piso y el viejo loco que la planta se muriera no, el viejo orgulloso de su plantita viva y era plástica me imagino que al hombre no le quedó más remedio que mirar para llegar me la hiciste se te muere tu pareja tu mantendría una promesa después que se muere la grilling depende si me siento I don't know first of all si yo creo mucho en que de verdad hay un espíritu que te está mirando que te está observando si yo soy creyente de eso quizás lo hago por miedo a que el espíritu me jale los pies o si de verdad tú tenías mucho amor por esa persona sientes a lo mejor una conexión de que a lo mejor eso es lo único que todavía físicamente existe entre ustedes yo soy de lo que yo siempre he dicho yo no le voy a dar lío a nadie si yo me muero eso de que no si yo me muero quiero que rieguen mi ceniza mi ceniza en el mar vamos a hacer una funeraria una funeraria incendia si tú te mueres tú crees que yo me voy a morir primero que tú la única promesa que la abuela la abuela mía le dijo al abuelo mío que le cumpliera era que él no iba a andar atrás de mujeres tú sabes entonces el abuelo mío alante de todos nosotros si no tranquilo tranquilo Lupe yo no voy a hacer eso y que pasa que el mes pasado cogió para un barrio enamorado de una chamaca y le dieron una maldita pela llegó con los ojos bollados y es lo primero que dijo cuando la tía me lo vio yo no fui de enamorado en ningún lado yo no creo que es el programa creo que es el programa creo que es Sirius Frazier o algo que cuando la esposa murió él le prometió que nunca iba a beberse una más una botella de cerveza y le dice el hijo papi pero tú estás ahora mismo bebiendo tú una cerveza y dice en lata pero en lata no en botella yo cumplí bocachula usted y yo tenemos que estar pendientes de esta vaina que dice lazy lifestyle cause serious illnesses y quiero que el paño es para que lo hagan no igual porque él te está mirando él sabe inglés a veces cuando le conviene el estilo de vida de vago causa enfermedades serias si usted es middle age y usted es una persona que no tiene ninguna actividad física ahora mismo seguro tiene por lo menos dos vainas por ejemplo la presión alta este y diabetes por ejemplo pero la persona si usted tiene sesenta y pico de años ciento catorce como mal y eso seguro tiene mínimo cuatro condiciones que cualquiera de las cuatro podrían causar su muerte en otra palabra póngase a mover el cuerpo póngase a hacer ejercicio camine que sea camine no corra corre el daño del corazón y beba whisky muy bien pues te dije la historia esta mañana del señor que tiene ciento cinco años ciento cinco años y que es lo que ha hecho él fue la persona más vieja en hacerte un tatuaje fue la persona más vieja en tirarte de un edificio con soga y eso el tipo baja building con una soga amarrada y el más viejo montarse en un roller coaster también si y el hombre dice que él se da un traguito de whisky por la mañana con que con su té y después por la tarde con limón se mete de que dos dos limonadas dos limonadas con whisky una whisky una limi whisky limonada coco limonada liquid whisky I don't know do you want to get that always si es que yo no yo no veo circunstancia en la cual yo diga ay yo viví demasiado apaguen el switch yo digo que a menos que yo tenga una enfermedad dolorosa que yo de verdad me sienta como en una prisión porque I'm in pain todo el tiempo pues ahí quizá uno lo pensaría pero si yo tengo 114 años la semana que viene sale un iPhone nuevo yo quiero que salga el iPhone que el iPhone 100 que by the way me estaba diciendo Eric lo chequeé antes de que descontinuaron el iPhone X como va a ser si eso acaba de salir hermano ah pero ahora va a ser de que si tu lo tienes va a ser una pieza conmemorativa oye diablo que va a ir a bien décimo aniversario segurito que viene otro iPhone nuevo no segurito que Apple la embarró y parece que los retailers no están pidiendo el teléfono it's not selling the way they thought it was gonna sell entonces lo descontinuaron eso nunca había pasado con Apple y que están desenterrando Steve Jobs para que le diga que hacer porque no saben supuestamente supuestamente lo van a hacer más grande lo van a hacer la pantalla más grande si van a hacer lo que se llaman el iPhone X Plus Plus no Explode iPhone X Plus yo no creo que le van a poner explode nada nada hablando de iPhone un tipo en China el video está viral te lo voy a decir perdón cuál es este este es el X este es el iPhone X y este es el 7 el iPhone 7 entonces el iPhone X es más chiquito que el iPhone 7 si porque lo que ellos hicieron fue que agarraron la pantalla por ejemplo they just cut it down a la pantalla that's it porque el iPhone 7 lo que es es tiene más más territory tú sabes más real estate a donde se escucha y a donde se da el botón ellos lo que hicieron fue que eliminaron el home button y pusieron la bocina junto con con toda la confianza del mundo yo puedo decir yo tengo un iPhone 7 y tú tienes iPhone 7 Plus y tú tienes un iPhone X yo puedo decir que el mío es más grande que el tuyo en mi vida he podido yo con la autoridad decir esa frase el mío es más grande que el tuyo no te creo I feel so proud ¿por qué las mujeres son las que deben barrer la nieve? un nuevo estudio hecho por oye esto un nuevo estudio hecho en Harvard Medical School dice de que shoveling snow podría ser mucho más arriesgado para los hombres que para las mujeres dice que o sea que muchos hombres que mueren cuando hay nevadas y eso while shoveling a los ratos se da la noticia de que le dan ataque al corazón al hombre la mayoría de los heart attacks y la muerte de los hombres son durante el winter months y cuando cae mucha nevada entonces a veces la enfermedad del corazón no dan síntomas a veces porque no es que usted tiene una enfermedad del corazón y le duele el pecho todo el tiempo uno ni se da cuenta eso es un día que le dan una vaina pa exacto ah pero porque tú sabes lo que pasa dice que también es de la manera que los hombres palean la nieve usualmente nosotros tendemos a tratar de coger mucha nieve y abrir el dryway entero la mujer es más práctica en esa ella abre un caminito no se ajora mucho por ahí venimos y después esperamos al muchacho que viene a palear la nieve sí no porque eso nosotros nos ahorramos también a la hora de palear nieve en otras palabras está bien mija si tú paleas mejor que yo dale hazlo tú que voy a hacer de sacrificio y despiéndame después de las 12 cuando tenga hambre cuando limpies todo cuál es el animal más peligroso bocachula bocachula esto parece un chiste esto parece un chiste de viejo que dice cuál es el animal que pone los huevos más grandes la avispa si te pica te lo pone pero dice the most dangerous animal in the US bees, wasps and hornets pensé que iba a decir mosquito ah no pero oye yeah o sea bees, wasps and hornets those are the most dangerous yeah most dangerous ni un alligator ni nada de eso no really porque el world organiz la organización mundial de salud dijo que el mosquito era el animal más peligroso en este momento tú sabes que los animales entre los animales más peligrosos se encuentra la vaca 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 las vacas matan 20 personas al año cada año guay guay no sé porque se resilla familia no no yo tenía ganado por mucho tiempo y eran bien cariñosas esas son las que tienen mala leche que dicen no perdón dato curioso con Nazario dato curioso con Nazario el ganado hay que comprarlo aunque le digan a usted que eso es el ganado usted tiene que pagar por él dato curioso con Nazario wow gracias esto perdón estos estudios salieron a base de que Trump tuiteó que he doesn't like sharks you know y que sharks eliminaron from the ocean because they killed a lot of people pues oye esto un 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 y que a lot of people ese tipo los tiburres actually matan aproximadamente una persona al año ok aproximadamente sharks y alligators y osos están en la misma categoría de que matan una o gente al año hay un animal que mata más que ellos el perico el perico mata más gente al año maestro pero el perico la droga usted está lea bien para que usted vea que no es la criatura plumífera verdad verdad lee el artículo estero porque más informando la ciudad y se tomó una foto con un periquito y que hueliendo a periquito hueliendo y un periquito al lado de la nariz hueliendo a periquito anyway pero oye los animales que sí de verdad más peligrosos son las abejas avispas hornets because they killed cerca de 60 personas al año en los Estados Unidos las vacas 20 los perros 28 y los tiburones osos y alligators solamente una persona al año so the most dangerous animals son las avispas avispas será que alergia me imagino si porque no no mucha gente muere por el veneno porque son alergicos como tú dices alergicos al veneno de si pero el veneno o sea hay gente que por ejemplo lo pica a una avispa y si tiene veneno pero como nada te hincha el área y te duele muchísimo quizás no se lo echa entero porque si la avispa te echa todo el veneno que ella tiene en su cuerpo es muy muy peligroso oye a veces hasta si te echan el veneno afuera es un problema no confía en eso lo grande es que la avispa se muere cuando te pica si la avispa si porque la vainita cuando ella te pica se te queda metido adentro y cuando ella la van sacando se le despega de su cuerpo y la mata tú no te has fijado que la avispa cuando te pica te deja como se llama el avispa pegado el trasero de ella me lo deja pegado a mi me pasó esa vainita te dije pero que yo había visto malditos documentales vale la pena me picó una vaina de esa en casa y yo vi en un documental de que tú agarras cuando te pica una vaina de esa con la uña tú vienes y la sacas con la uña como si fuera una pala o sea a la dirección contraria digamos que si la agujita está clavada como inclinada hacia la derecha pues tú coges la uña y vas de izquierda a derecha entonces y la sacas las alas de tu piel y vas a ver que está todavía latiendo la vainita entonces si tú haces eso en los primeros diez segundos desde que te picó la vaina you'll be okay a mi me pasó te digo yo con toda la calma del mundo me saqué la vainita pero tú sabes que las dos veces que yo he utilizado como técnica que he visto así en programas y eso me ha salido la técnica porque no me paniqué cuando la otra fue cuando en Cancún estaba en la playa en Cancún y el mar allá engaña porque es bien azulito bien transparente y tú sigues para adelante y de momento ups te llevó la corriente y yo no soy buen nadador yo dije el diablo me está jalando la corriente para atrás y no puede echar para adelante yo me acordé en un programa de NBC que decía nadie hacia el lado como es paralelo a la orilla en vez de ir de frente para tratar de regresar para la orilla nada hacia el lado un poquito como diez pies diez, quince pies y entonces entra porque esas olas que te empujan para atrás son they're narrow ellos no son muy anchas ok entonces si tú nada más nadas un poquito hacia el lado y después entonces nadas hacia la orilla you'll be ok y mejor si pero esas dos veces ha sido que yo me acordé de ese conocimiento y lo hice antes de paniquearme oh porque si uno se paniquea pidele el control y lo mejor es si tú si haces eso y nadas en vez de por la superficie debajo ah muy bien vamos a ganar pero entonces vamos a meter debajo 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 del agua señor usted es nada y la corriente es menor pero como vamos a respirar debajo del agua pero muchacho usted no sabe respirar debajo del agua no usted coge agua y nada debajo del agua claro señores espérense 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 ¿y qué pasó? alma claro ¿cómo tú le preguntas al señor Nazario si él sabe respirar debajo del agua ella se cree que los viejos todos lo sabemos no respirar debajo del agua es nadar debajo del agua ajá ajá pero el problema cuando uno se está ahogando no puede coger el aire porque si puede coger el aire no te va a ahogar venga dígale Nazario dígale Nazario no 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 es que nos sirve es que nos sirve bueno no de lo que es la playa está perdida aquí no 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 ella se nadara y ella nada en arena y respira por el mar oye, vi un video de una de las vainas más desagradables que yo he visto en mi vida sin embargo, lo que ella estaba haciendo era algo que se supone que era bonito sabroso y elegante y es una vaina que se llama mouth cooking es una chera, beautiful girl que yo me imagino que por eso es que la gente le aguanta la vaina y ya por ejemplo porque es linda ella va a hacer un pollo relleno de vegetales ella agarra un bowl entonces viene, mastica dos zanahorias la escupe en el plato celery, cebolla todos los ingredientes que ella va a utilizar mastica, lo pone ahí en un bowl después lo mezcla todo con las manos entonces viene agarra un pollo pensé que iba a lamber el pollo también rellena el pollo con esa vaina y después viene y lo pone al horno y de toque final ella viene y saca el pollo que se ve bien bonito se le acerca el pollo le da una escupillita arriba y eso es mouth cooking pero eso es body fluid eso no se puede hacer bueno, ella fue contratada ahora por un restaurante allá en Australia una vaina de un restaurante pues son unos aquerosos ya la verdadera comida comida fue una comida que se la come y después se la come la mascan y después la echan en el plato wow si diablo si, como en vez de usarlo yo digo, ok si yo no tengo food processor este, y voy a comer yo solo maybe i wouldn't have a problem with that si cree que ella me puede hacer un plato de mascarroni no lo es no es que animal mascarroni no le puede meter 4 dientes de ajo pues y segurito que suele restaurar la comida mas cara que el otro lado pero ella no vende platos grandes son bocadillos cheque mas, cheque mas, cheque mas tica mas sala Ok, bueno, gracias por escucharnos Ahora, 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 ahora Las noticias más turbantes y extrañas del mundo Efectivamente vamos con las noticias más turbantes y extrañas del mundo Comenzamos inmediatamente Son un tipo que es acusado de trespassing Luego de que él estaba, esto es una clínica, él estaba hospitalizado ahí De un hospital, estaba hospitalizado ahí, le dan de alta El problema es que mientras él está esperando que le den de alta empieza un juego En la televisión El hombre se sentó a ver su juego y en la mitad del juego le dicen Ok, ya, you discharge, thank you, bye Espera, dame un segundito, déjame terminar el juego No señor, esta habitación la necesitábamos No, no, pero no, espérate que tengo que terminar Señor, se tiene que ir, no, 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 no me saquen Señor, se tiene que ir, no me saquen, por favor Lo sacaron y el tipo volvió y se metió de nuevo Volvieron y lo sacaron Ya la tercera vez llamaron a la policía Y él estaba acusado de trespassing A todo esto el tipo dice Pero déjame terminar el juego Un desesperazo, no quiere saber quién va a ganar ¿Verdad? Ay, en, déjame ver dónde es esto En New, ¿es en New Mexico? Anyway Un inmigrante en Indiana Un inmigrante ilegal fue acusado De molestar sexualmente a una muchachita Y también de pegarle un STD Hubert Morales De 24 años de edad Dice que no fue su culpa Que es que a él le echaron un brujo Fuerte magia negra Describió el señor Hubert Morales Para decir por qué De momento él así se vio influenciado A toquetear la chamaquita Y que esa vaina Y que esa vaina que le salió a la chamaquita El herpes ese Eso es brujería Oye, brujería Tiene que ser brujería Por lo que dijo ese hombre Pegándole vaina a una niña Lasario Letérito plus Juan Perfecto Mi nuevo álbum Maldito nombre pa' un hijo Dios Ay, eh, eh, eh Ahí se vio Oh, oh, oh Who, who's still using it? Mira, Speedy Who's using it? No, Speedy, that's you? Yeah Todavía está pagando ello Wait, wait, what? Que sí Tú todavía estás pagando ello Creo que sí Yo había dicho que me lo sacaron del bill de la tarjeta de crédito ¿A quién entonces lo dijiste? American Express But you gotta call the company I'm AOL No, I think Never mind Yeah, well, whatever Este ¿Qué tipo paga por email todavía? No, no, no Increíble, señores You got mail All right So ¿Qué es humo, señores y señores? Michael Augustine De 43 años Fue acusado con involuntary manslaughter En la muerte de su vecino de 60 años Clifton King It was super stupid Esta situación El hombre Llegó a Llegó a su casa Dí que llegó a la casa Y entonces Él vio como un agente Un tipo que estaba You know, en su propiedad Ajá Y fue donde él Dí que de sorpresa Dí que voy a agarrar a este desgraciado Va, fue por detrás del tipo Y lo ajortó Lo mató ¿Pero qué? ¡O ladrón, estúpido! Para prender la luz ¿Dónde está la luz aquí? ¿Y qué hace este florero aquí? ¡Este no es mi caso! Yo no sé, señores De qué manera El tipo confundió La residencia de su vecino Con la del mismo Y el pobre hombre Que él vio en lo oscuro Era el vecino Que estaba en su casa tranquilo Ahí se lloró Pero había pasado algo parecido Una vez Yo llegué No De verdad Yo llegué abriendo la puerta De donde yo vivo Y después de un rato Que le estoy dando duro Porque la llave no me está entrado ¡Hable de gracia! ¡La pegata es el seguro La puerta otra vez! Y no era mi casa Yo vivo en el 13 Y yo le estaba dando Al 12 En el piso de abajo Suerte que nadie se levantó ¡Diablo! Y nadie se levantó No, no Suerte Ya, lo que poca autoridad Chile Bueno, gracias a Dios Porque imagínate Está bien, pero ya Hipógritando Y dando pues Y nadie Ok En Hialeah, Florida Mira, en una escuela Hubo una Hubo pánico Cuando en una escuela elemental Trajeron muchos animales exóticos Para hacer como una pequeña exhibición Sí, una vainita de ciencia El problema fue de que La persona que trajo una araña Que se llama la tarántula De momento Mira para donde está la pecera Donde yo tenía la tarántula O arañera se llama La ponen como unos fish tanks Pero son arañas Ni cosa, la arañera Cuando miro a la arañera Y no estaba ahí Dijo ¿Cuál es la tarántula? Y todo el mundo El ruidero Anyway Al final encontraron la tarántula En el carro del tipo ¿No te acuerdo el año pasado? Que estaba un científico Con un Con un bichito Que era el más peligroso Y se le soltó Estaba haciendo un estudio En China o en Japón Y se le soltó el bichito Cuando él fue Dije a poner abajo El El Tethoscope Una garrapata Sí, una garrapata No estaba ahí Y el tipo dice Todo el mundo salga Porque se escapó El bichito Adelante señor Speedy Mercado Hablando de animales Una docena de camellos Exacto Hablando de animales Speedy Mercado Una docena de camellos Fueron descalificados De un beauty contest Ah sí En Arabia Saudita En Arabia Saudita ¿Por qué? Porque le estaban poniendo Botox A los camellos Para que las narices Se veían Las narices Y la boca Se veían más llenitas Se le ponían Botox A los camellos Perdón ¿Cómo que un anuncio? ¿En el medio del segmento? Perdón Está usted teniendo El problema De que cuando anda En su camello De pronto el camello Se cae No se preocupe Porque Papo Le tiene la solución Es el tratamiento Para la caída Del camello Sí Para que luce Una camellera Trae la caída Del camello Increíble Determínate la noticia Sí Pero que lo descalificaron Sobre una docena De camellos Por usar Botox Pero que tiene El Botox ¿Es para qué? O sea En el camello ¿Qué es lo que hace? Creo que es para Ponerle más llenita La cara Y la nariz Para que se vea Porque era de belleza ¿De belleza? Sí Hace todos los años De belleza del cabello Como igual que hace De los caballos Perdón Dejame Estoy viendo Es una competencia De camellos lindos Es una competencia De suegras Dice Mi suegra Adelante Doñita No porque le digo Señorita Y entonces Y es a Nazaria Porque está Le está hablando El pide El pide Es la señora En New Hampshire Dos hombres En un hogar Fueron buscados Con órdenes De arresto Pendiente Y ambos resistieron Arresto Antes de que uno Intercambiara Mordiscos Con el perro La policía dice Que el hombre Sin éxito Intentó esconderse Debajo de una pila De ropa Para evadir el arresto Y luego puso Y luego puso al perro En estrangulamiento Ah porque Él se esconde Debajo de la pila De ropa Y el perro Pues viene Exacto El perro lo muerde Y comienzan a darse Mordir a los dos Después viene Pone el perro Un headlock Hasta que la policía Logra separarlo Y ahora el hombre Se enfrenta a cargos Que incluyen Resistirse al arresto Interferir Con un perro policía Y agredir A un perro oficial Officer Fluffy Was hurt De eso Pero lo muerden Y le doy una rabia Seguro Que En California Arrestaron A un hombre Acusado De vender Marihuana De manera En un dispensario Ilegal Porque acuérdate O sea Ya se puede vender Pero tiene que tener Tu permiso Del estado Pero parece Que vecinos de Arabia Se quejaron De que Entraba mucha gente A esta residencia Y salían Con una bolsilla Blanca El color de la bolsa Lo que había Dentro era verde Anyway Cuando las autoridades Intervinieron con él El tipo tenía Como si fuera una iglesia Él hacía pasar el lugar Como si fuera una iglesia Que se llamaba Divine Church of Gardens Oh my god Oye Pero Que lativo El pastor Lucas de Sciarra No porque pastorea Sino porque vende pasto Fue Arrestado Por tener Un dispensario Ilegal En su casa Un empleado En Ohio No en Ohio Pero enojado Con su jefe Decidió Tirarle La mercancía Que ellos venden El hombre Fue arrestado Por tirarle Un burrito En la cara Al manager De un taco Ver donde Él trabajaba No yo te voy a decir Me tiran Un burrito La cara Ahora tirame un refresco Y la vainita Y una papita Pequeña Yo creo que no vende papa No vende nachos Y el chilete Y el chilete no vende papa Se va a comer papa Está con diablo No dice burrito Usted me tiene medio burrito ya Con su madre Oye Luis En Inglaterra El hombre más viejo En correr un rollercoaster En hacerse un tatuaje En tirarse de Repel De un building Yeah Repel Cuando uno se pone una soga Y baja un building Por el lado Baja un building Él ha hecho todo esto A los 105 años Wow Y él dice que el secreto de él es Si se quiere morir No encuentra como Un té especial Que él hace todas las mañanas Con un shot de whisky Todas las mañanas Entonces por la tarde Su limonada Con dos shots de whisky también Ese es su secreto De vivir hasta los 105 años Por la mañana Un whiskycito con qué Con té Con whisky La mezcla Un whisky por la mañana Dos por la tarde Ya Ya tengo las recetas Y eso pone Una o tres pared difícil ¿Verdad? No sé Ay Por otra parte All right Este Hombre Fue acusado De Ay Dios Que va a ir a más feo ¿Qué fue? De robar De robar pescado Y escondérselo Por ahí Por Frente a los pantalones Ay dije Señores ¿Cómo usted va A causarse Usted mismo Tan mala reputación Perfumándose Su entrepierna Con un pescado Cruz Orlando No va al señor Junior Representando Entró A una tienda No fue ni siquiera Una pescadería Fue una tienda De animales exóticos Donde Él haga un pez Exótico Y me imagino Que con la idea De robarlo Señor Usted no puede robarse Un pez exótico Y guardarlo En su pantalón Y después salir de allí Ir al parque Y montarse en su carro Irse Y esperar Que el pez exótico Este vivo Vinio Ay bruto ¿Cómo es? Familia chilena Mata Es un pescito Es un pescito Es un pescito Sí Ay ¿Qué más? Eh Ok Su Hombre acusado De tirarle Al médico Con un ojo De vidrio ¿Qué? Edward Michael Dorsey De 54 años Un niño También Esto fue Al largo Florida Todas las noticias Son de Florida Fue arrestado Por entrarle a golpe Por agredir A su doctor Luego de una discusión El hombre se quitó El ojo de vidrio Y se lo zumbó Al médico Señor Cuando tengamos Audio De la situación Déjenme saber Aquí está Pero usted no es gracioso Es mal Y ahora en cámara lenta Y ahora en cámara lenta Neil Cicelli De 67 años En Daytona Florida Escuchen bien 67 años Fue arrestada el jueves Ella está acusada De asesinar Y descuartizar A su novio Jeffrey Albersman 67 Ella tiene 67 años El hombre de 55 años Fue encontrado muerto Tras recibir un disparo En el pecho Y le faltaron Los brazos Y las piernas Los miembros De descomposición Fueron encontrados Dos meses Los miembros Que estaban De descomposición O sea Los brazos Y las piernas Lo encontraron Más tarde En otra parte tirado Los registros judiciales Muestran Investigando a la mujer Que ya ellos tenían Un caso en la corte Donde Donde la mujer Supuestamente Lo había rociado A él con pimienta Lo había apuñalado Y lo había amenazado Con matarlo antes Y ese quedó ahí Investigando también Han encontrado Que un novio Que había tenido ella Antes Lo encontraron Descuartizado también Pablo Santores Sangre Qué fuerza Tiene esa mujer 67 Y después Se quejan De que están solteras Eso no Da bien Yo no consigo Para eso Mi hija Podría estar Descuartizando Hombre Ese chino Se riega La reputación Está mal Venga A ver señores Vamos a ver si alguien Adivina Cuál es la noticia Falsa De hoy Si es que hubiese Alguna Calumnias Calumnias Ok Vamos con el señor William Hello Willie Hello Luis Jiménez Hola ¿Cuál es la noticia Falsa de hoy? Para mí que es Hablador ahí Speedy Y la noticia Falsa La de camello Adelante Es cierta Gracias Ya lo pegamos Mañana lo pegamos Mañana lo pegamos Gracias Señor Martín Hello Martín Buenos Luis Buenos días Papá Cuénteme Cuál es la noticia Falsa de hoy Yo creo que fue la primera Que tú dijiste Hablador ahí Trespassing Y asked Si Oh yeah Él estaba en la clínica Y Y El tipo lo arrestaron Por trespassing Porque quería terminar El juego que estaba viendo Eso es cierto All right Mañana lo pegamos Martín Gracias Y el último intento Con Susana Hello Susi Muy buenos días Luis Jiménez Buenas días Señorita Susi Gracias por llamarnos ¿Cuál tú crees La noticia falsa de hoy? Gracias a ustedes Por hacerme la mañana Tan feliz Oh thank you Thank you very much By the way I want to say hi To Rosa En la corte Allá en Hackensack Saluda Rosa Hey Ok thank you Go ahead Susi Perdón Me acordaste de eso No hay problema Yo tengo una amiga Que se llama Rosa También Para mí que no hay pocas rosas Aquí en Estados Unidos A lo mejor es ella Yo le uso la Culi ¿La qué? Rosa la Culi Ya pues yo me mando una foto de la podorita Que no puedo La mía más linda creo yo Vamos a ver Competimos Susi Bueno yo creo que hoy Espero de pegarme No hay noticias falsas Ajá Otra vez Feliz día Gracias Gracias Susi Mañana nos pegamos Tranquila Positiva Positiva Buen día mis amores Chávez yo te quiero Thank you ¿Cuál era la noticia falsa de hoy? La de la tarántula Que se desafó en el salón de clase Que se escapó en el salón de clase Y tuvieron que evacuar en el salón de clase Y hablando de eso Más adelante en nuestro show Tenemos el mundo artístico El mundo de las estrellas Es la sección de tarántulas ¿Qué es eso? Farándulas ¿Eh? Farándulas La farándula es una araña de esas peligrosas Estamos tratando de establecer comunicación con el tipo todavía Vamos a ver Satélite El lío tenía el papa En estos días que estaba la gente en Chile enojado con él Tirándole Sí porque había un par de sacerdotes que estaban siendo acusados de tocar niños Y no hay piedra ahí que fue con un periódico que le tiraron ¿Le tiraron qué? Un periódico ¿Un periódico? Sí, un periódico No, es el papa ahí que decirlo Es una piedra, vamos a no tirarle pues la piedra Y le tiran piedra y le hacen puré de papa ¡Ah! 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 Vamos ahora a la Baticueva que es el apartamento papal en el Vaticano con el Papa Panchito! ¡Ah! 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 ¡Mástica! ¡Mástica 삶ica! ¡Mástica! 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 ¡Más! ¡Mástica! ¡Mástica! ¡Elías! ¡Mástica! ¡Ellías por favor destruction! ¡Mástica! ¡Estoy cansada que no me interrumpiera por nadie, no me importa quién... ¡Ni el presidente! ¡Elló! ¡Oh, ¡El Luis Jiménez! ¡Hey! Sí, sí, sí. Bueno, Luis Ibero, si estoy, por supuesto. Luisito, ¿cómo andas vos? Muy bien, papá, ¿y usted? Gracias. Perdonadme, Luisito, ¿viste? Pero estaba aquí escuchando la última canción de J Baldy. ¡Qué macanuda está esta canción! ¡Mágica, mágica! Luisito, ¿sabes de qué me estoy dando cuenta? Que si los sacerdotes de Chile estuvieran con mágica, en vez de con mágico, no tuviera yo todos estos problemas en el Vaticano. ¿Qué te dice, chica? Te lo explico. Mágica y mágico. ¡I got it! ¡Ah! 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 ¡Te repito! ¡No! Luisito, necesito un favor de vos, que Lía me tiene loco, che viejo. Sí, señor. Me dice, Lía, que vos tenés tique para el concierto de J Baldy, febrero 9, Radio Siri, ¿viste? Maletín, mierda. Parece que Lía está enamorado de J Baldy. ¡Ah! No, fanático, no le digas así, porque... Entonces, yo quería dos boletos, pero bueno, pero bueno, porque la última vez que me gané tique con la emisora, vos sabéis dónde yo estaba, con las palomas, puta... ¡Ah! ¡Ah! ¡Sangrando por la nariz, ya! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Ah! 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 No, 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 no! No, 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 no... Yo quiero de los tiques buenos para J Baldy. No, pero... Febrero 9 en Radio Siri... Luisito, yo te prometo, se dejó que sí me conseguí los tiques para J Baldy, febrero 9. Voy a hablar directamente con Dios, para que vos no se queme para siempre en el fuego del infierno tenemos un día como dicen allá en Nueva York un perdón papá no insisto, te voy a contar algo del viaje chileno, viste no sé, pero me sirve la impresión que los chilenos son brutos, viste uno de los mejores reporteros que hay en Chile, ¿sabes lo que me preguntó? ¿qué te preguntó? me dijo, su santidad además de papa ¿qué otra vianda le hubiese gustado ser? a propósito de bruto, saludame a propósito de bruto, saludame a propósito de bruto ¿qué pasó? Luisito, ¿por qué no entramos entonces a lo que yo vine a hacer? a hacer reír el mundo el que siempre está aquí escucha esta divina ya Luisito, que se le llama a una monja que vuela ¿qué se le llama ¿qué se le llama una monja que vuela? ¿el flying on? la Virgin Airline Virgin, Virgin Airline ¡oh! Virgin Airline ¿qué se le explico? una Virgin Airline entendí porque es virgen ¿sabes por qué la conja? la mayoría no sirve, ¿no? yo entendí, señor una pregunta, una pregunta, una divinanza, ¿viste? ok ¿cuál es el queso favorito de locura? de los sacerdotes, ¿viste? ¿vos sabés cuál? ¿cuál es el queso favorito de los sacerdotes? no sé ¿el queso es tristo? ¿vos sabés por qué? ¿por qué? porque es holy cheese jajaja ah, me está lleno de hoyos ¿te lo explico, eh? ¿te lo explico? holy holy cheese de host ok 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 escucha esto escucha que me va a gustar ¿viste? entonces me lo dijo un peruano cuando estuve allá ok dice que ¿por qué los esqueletos no pueden tocar música religiosa en la iglesia? ¿sabés por qué? they don't alive pero ¿por qué los esqueletos no tocan música religiosa en la iglesia? porque no tienen órganos jajaja ah, me, me, me no, ¿sabés? ¿te lo explico? no, no, no en todas las iglesias hay órganos no, ah ahí se toca entiende no lo explico es como el esqueleto no tiene órganos señor ¿entendiste? ¿te lo explico de nuevo? no, no, ya está bien lo hiciste, me dice un amigo mío el otro día que la esposa lo convirtió en católico, ¿viste? sí y le digo, ¿y eso cómo? dice, antes que la conociera yo no creía en el diablo jajaja 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 vos sos casado, Luisito vos sabés de qué yo hablo jajaja jajaja Luisito, escucha esto que era una señora comiquísima, ¿viste? dice que yo era una señora que quería salir el cinto, ¿viste? y no podía y entonces se acerca a la parroquia y habla con el cura y le dice padre me dijeron que aquí vino una señora que quería salir el cinto y salió el cinto con un ave maría y el padre de la parroquia le dice no, salió el cinto con un padre nuestro pero ya lo chavo jajaja 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 ¿entendiste? ¿entendiste? un padre nuestro, ¿viste? no deberías hacer esos chistes ahora porque de la iglesia no sé ¿te lo explico? no jajaja jajaja el Grey Poes jajaja chafe jajaja AI generously esta bueno este esta bueno este This poderante de bolitas ¡es krachio! ¡noooouien perezezebe해ull deinen sonyionko! prectrales bueno Luisito. yo no creo que me queda mucho que decir que caaia dia ya le pregunte a Luis para los boletos de jay malding ok 10-09 yo se ragio siren Luisito me tiene loco este tipo con los boletos 지que muchísima dificil Si quiere Que Dios te bendiga, hijo mío Si quiere, cuando... Hasta aquí Luis, Luis, yo quiero saber por qué Es que Dios le da la cara bonita a la gorda Sería para yo, si amamos, ¿qué? La cara es comestible, ahora lo que a lo mejor no sabe es muy buena Sí, esa era la discusión que teníamos Joke y yo esta mañana Y él me discute a mí que es agria, amarga Sí, amarga No, como que tiene una... ni sabor O sea, porque cuando es verde quizás es amarga Pero la banana de por sí cuando está madura Como que eso no sabe a nada Mancha, como a mancha Sí, nada más, exacto, sabe a mancha Manchosa Huevindas diciendo, pero ¿cuál fue la ley que dijo Que yo se puede comer las cámaras de la banana? El malcriado viene y me dice ¿Pues cómo es una naranja? Para que usted ve a los abrios, ¿cuál se puede? Mira, yo no sé por qué, diablo Yo tenía una época que cuando yo Yo compraba siempre los maníes o que vienen en el casco todavía Sí Ah, pues a mí me dio con comerme la vaina entera No Si se come No lo perdás Es como los pumpkin seeds Que yo me canso a veces de estarlo abriendo Y ya me lo como ya Se lo come entero también Lo único que después que tú comes maníes así con la cacara Tienes que ser pillarte porque te quedan los dientes como dices Tú me entiendes, de la cacara entre los dientes Sí, exacto Tienes que llenar la cama boca llenar caries Pero, anyway, eso dice Se llama y que Monji se va a llamar la Mongey Mongey Mongey, actually Mongey Mongey, like game on Mongey Perdón Que eso quiere decir incredible en Japanese Y entonces básicamente es una fruta Que primero dice It's grown using extreme freezing and thawing process Y de alguna manera parece que esto le cambia como la estructura molecular a la cáscara Ajá Y entonces queda bien blandita Como casi Como que tú lo muerdes y se deshace la boca So that's the process A mí me da miedo eso Las frutas modificadas Como que ahora sacaron la manzana que no se pone negra Tú sabes, diferente Eso No me gusta la cosa modificada No, pero oye lo que pasa ¿Cómo es que se llama eso? Emo 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 Genéticamente modificadas Si, genetically modified Organic Que se yo que digamos So Pero la gente ve eso como un proceso químico O sea Si, todos los procesos de la naturaleza también son procesos químicos Pero los hacen como por ejemplo Esta fruta tiene la propiedad de mantenerse O sea, sin podrirse más tiempo Pues ellos agarran ese químico que tiene esa fruta Que la hace durar más tiempo Y se lo ponen a otra fruta You know That's the way I know, but it's still scary I don't know It's not scary Because they're using Mismos elementos orgánicos Naturales Naturales Para ponérselo a otra fruta No es nada químico It's nothing You know Y entonces esta vaina dice que Oh, que sabe Que no tiene el mismo sabor de la banana La cáscara, baby Pero que sabe más dulce que la cáscara regular Ok Pronto usted se podrá comer El plátano está con la cáscara y todo Claro Pero cuál es la necesidad Pues el hambre, hermano A veces usted no ha tenido hambre Que se ha querido comer la banana con tú y cáscara Claro Pues ya se lo puede comer El palo El palo Segura decir el invento Que tienen que hacer A ver, a ver, a ver El mangú El mangú con cáscara ¿Qué pasó? En vez de mangú con salami No, no, no Está bien Pero lo que te quiero decir Es que nada más tú La abre un poquito Y empieza a comer de ahí Exacto El mangú vestido Exacto Como poner un jackal mangú Tengo aquí a Carlos No planteaselo, plantea Lo llamas ahora Ok, hello, Carlos Buenos días, Luis ¿Cómo estamos? Buenos días, Carlito Cuénteme Lo más bien Estaba Quería hablar referente Al tema del bullying De esta mañana Que estabas hablando Sí Sí, mira Referente a eso Eso es bien feo Te digo sinceramente Porque a mi hija le pasó Ella cuando En la escuela Donde nosotros vivimos En casa no se usa droga Ni, ¿sabes? Nosotros bebemos Y bebemos socialmente Y todo Nunca se ha visto nada De gente borracha Ni nada Sí En la escuela A ella le ofrecieron droga ¿Qué? Y a ella nosotros Le hemos enseñado Que las drogas son malas Y todo eso Claro ¿Qué sucede? Ella va donde la trabajadora social Y le explica lo que está pasando No sé cómo De la escuela O cómo se enteraron Que ella fue A la trabajadora social A explicar lo que había pasado Con esa muchacha Y desde ahí en adelante Todos los muchachos De la escuela Ella tiene catorce años Ahora Eso fue cuando Ella tenía trece años Ya no En la escuela Todos los muchachos Le estaban mandando Textos todo el tiempo Mensajes E-mail Y todo eso Todos los días Mi nena Lloraba Estuvo como por dos meses así Como la semana que pasó eso Nosotros tuvimos que ir a la escuela Nosotros tuvimos que llamarla A la policía A hacer un reporte Referente a eso y todo Porque la nena de nosotros Está bien mal Eso tiene que haber sido Lamentablemente a veces Seguro ella a lo mejor Se lo dijo a una amiguita O algo Y esta persona A veces como son ellos Que todos lo riegan también Porque no pueden tener La boca callada Exacto Pero en sí, en sí Eso del bullying Te digo Antes En la época Maybe the Speedy La época mía La época tuya El bullying era diferente Como dice Speedy Era bullying solamente En la escuela Después tú ibas a tu casa Y tenías tu vida social Lo más normal Exacto Pero ahora La vida social de todo el mundo Está incluyendo adultos Y menores Se basa todo En los Social media Que la mayoría De social media Se da más después De la escuela Que durante la misma Pero una pregunta Ahí es donde Es bien feo Ella tenía un app Que no me acuerdo Es un app que salió Supuestamente La gente le podía Mandar mensajes A los jefes O a cualquier persona Sin saber Quien lo enviaba Esto es lo difícil De que los muchachos Entiendan Porque es que La adolescencia Es una época En la cual uno No le preocupa tanto La opinión de los demás Y tú no quieres Lucir ridículo No quieres que nadie Se ría de ti Es como una Obsesión Usted no quiere ser Aceptado en la sociedad Y la realidad Del caso es que De esa manera Cuando uno piensa Si le está dando Tanto poder A cualquier imbécil Para que escriba Alguna cosa Y te haga sentir mal ¿Por qué le estamos ¿Por qué le estamos Dando tanto poder A gente que son Basura Sabandija Que no vale la pena No se ofenda Con lo que diga Un bullying No haga nada No reaccione Que él se va a aburrir Yo le digo a ella Mira ¿Qué es el asunto Esto está pendiente De lo que dice La gente o no lo dice Mira Lo único que tú Tienes que hacer Es simplemente Dijeron algo No le das caso Hazle caso omiso Es difícil No tiene que ser pendiente De lo que hablan O sea Es que Te repito Eso es lo que uno quisiera Poder inculcarle a los hijos Que ellos entiendan eso Pero a esa edad Es bien difícil Entender eso Una pregunta Cuando tú lo reportaste A la policía ¿Paró el bully? Hasta el día de hoy Gracias a Dios Un poco Porque todavía A veces pasa Ya Pero pregunta que te hago Tú dices que le mandaban Textos a ella ¿No? A su teléfono Ok ¿Por qué no cambia El número de teléfono? ¿Por qué no bloqueara Esa gente? Tú tienes la habilidad De hacer eso No Nosotros Mi esposa Después que pasó eso Nosotros O sea Ella está restringida En el internet En muchas cosas Pero después que pasó eso Mi esposa La restringió más aún Ahora mismo Mi esposa Todo lo que ella recibe De mensajes y todo Mi esposa Lo recibe también Acuérdate Pero está bien Eso en el teléfono Sí Pero Cuando vas a la social media El device que tú tengas Es irrelevante Tú puedes Reach Facebook Si tú vas a iPad En los iPhones Se conectan uno con otro Y ahí si tú puedes ¿Sabes? Ella porque a ella le gusta Lo eso Los teléfonos iPad Y te digo Es lo mejor Yo no lo tengo Pero a ella le encanta Y tiene el teléfono Como si fuera un clon Todo lo que hace mi niña Ella lo recibe Si se mete en el internet Si se mete en el mensaje Como FaceTime O lo que sea Cualquier cosa que ella reciba Lo recibe mi esposa también Tu esposa Y tu esposa le contesta Eso sería heavy Muchachito de eso Y que De bien y le texte algo A la hija tuya Tú lo recibe Y dice Jaja Y se fatidio Listen you little piece of Boom 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 I'm gonna take a fork And I'm gonna gout your eye out And then I'm gonna serve it to you With spaghetti And you're gonna eat it What the hell This girl is crazy Yeah Ay gracias Calito Un abrazo papá Ok igual Thank you Hablando de devices Y esas van en eso Eh Amigo o amiga que me escucha Todavía la gente los relaja Porque usted anda con un viper Eh Eh Gente que todavía tiene Eh Que utiliza cosas viejas Como Un compañero que tenemos aquí Que no queremos mencionar Que es spaghetti Que Todavía paga por ello Eli Cuando abre la computadora Dice Welcome You've got mail Te relajan por usar Cosas viejas todavía Que cosas viejas usan todavía A pesar de la tecnología moderna El número es el 844 898 5847 844 898 5847 El show del Easy Manes Este 9 de febrero X96 Presenta Luis Jiménez la coge así Este show me ha pegado ¿Qué hay aquí? Un barrio un barrio Un barrio un barrio Un barrio un barrio Este es el show de Luis Jiménez Estamos aquí Se gusta a ti burlado Vamos con nuestro querido público en la línea Y estamos hablando Con personas que todavía Eh Ya sea por el que oye razón Se ven obligados O utilizan Quizás de manera voluntaria Cosas que son Eh Según la sociedad Vieja ya Antigua Tengo al señor Alex Se lo va Alex Sí Buenos días Luis Jiménez Chico Alex Cuénteme Aquí no Mira la hermana mía Es que usa No sé si ustedes saben Lo que es medio fondo Ah siempre en agua Eso es como una falda Debajo de la falda Sí 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 Antes no se podía Antes eso era Si tú salías sin eso Tú era una fresca De verdad Oh Y eso todavía lo vas a ver Sí Alma tú lo usas todavía Mire Lo usas con pantalones Que es difícil Amalia Tenemos una señora mayor aquí Amalia Víjepal Adelante Yo tengo tres cositas De ese medio fondo De eso Rojo Negro Y blanco Bueno Tres medio fondo Hacen fondo y medio Ahora Es matemática base Diano ¿Y qué razón es? ¿Por qué ella lo usa? ¿Por qué? No Ella se lo pone Dice porque que nadie lo usa Eso es lo que ella dice Yo me siento exclusiva Cuando yo uso esto No Pero sí Oye Es verdad Mira Yo tengo una tía Que lo usa todavía Pero fue porque La abuela mía Le enseñó Que así es que una señorita Tiene que salir Y después que ella no era señorita Todavía sigue creyendo Que es señorita Pero ya no lo veo Gracias papá Thank you Alfer 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 Hello Alfer Buenos días muchos chones Que maquillaje Alfer ¿Qué usas viejo todavía De la tecnología? No, compadre mía Todavía está mezclando Con CD El DJ todavía Carifa molado Pa' que ser pa' compadre Ese es un verdadero DJ No, el verdadero DJ Con como es Con acetato Con LP Con vinil Con disco de pasta De vinil Con los platos todavía Sí Él todavía Él trabaja en un restaurante En el suelo Y él anda con su libro Como con 15 libros anda Vaya Con su libreta Es decir Tú sabes lo que pasa Que si ya uno desarrolló Su habilidad De mezclar bien Con esa vaina Pa' que vas a cambiar No, pero realmente Los CD ya son innecesarios Para la mezcla Porque el programa Tú lo pones todo en la computadora Y you mix without CD Pero entiendes Es como un tipo Hay comediantes Que tienen los mismos chistes Por 30 años Y tú lo ves Está diciendo los mismos chistes Que decían los 80 Cada año está más aburrido Entonces Yo lo que creo es eso Que ya él se acostumbró A esa vaina Y eso es fácil ¿A ti se te ha hecho algo difícil Por ejemplo Acostumbrarte Que algo que tú hacía antes Por ejemplo Sí A mí me dio trabajo Empezar a editar En Como en Pro Tools Vainita Pro Tools Y eso Yo lo daba a pie con bola Yo tenía que comprar ¿Te acuerdas? Cada vez que Íbamos a una emisora nueva Tenía que comprar yo Una vaina que se llamaba El Odyssey Que es una máquina Que hace lo mismo Que el software Pero es grandota Es una vaina grande Tú le preguntabas A la gente que la estaba vendiendo En eBay Y te preguntaban para atrás Y es verdad Que tú lo necesitas Y no hay vaina Para editar más chula Que esa Pero El software Tiene más habilidades Gracias Tengal Chucky Chucky Tú sabes que ahora Cualquiera puede ser DJ Con Cerato Eso es Cerato DJ Es lo que pasa Que el Cerato Es el programa Que usan para mezclar Los DJs ahora Venga que Tiene automático Al que le da Comerza Ahora se mete Esa vaina Eso te iba a preguntar Eso no mezcla Automáticamente también Si Te ponen las canciones En el mismo tiempo Que está la otra Y tú una vaina La play Y la mezclas Y sube Y ya Se mezcla Se mezcla solita Y ya Comienza a hacer Mónica Y tú una vaina Y brinca Y para que se vea El show Que busca vaina Con luces Para que se vea Como que tú estás Haciendo algo Antes se me clava Era al oído Con los CD Si 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 había que Tenía la música Todo lo que da afuera Y en el audífono Entonces estabas buscando El ritmo Del próximo disco Que venía Ey loco Eso no se puede Tú sabes que eso no se puede Mijo El Eh si Bien Nos fuimos con quien ahora Enriquillo What Hola Mi hija me dijo ¿Cómo están todos ustedes? ¿Qué dice Enriquillo? Bueno Dos cositas antiguas Primeramente Un colador de tela Y un Walkman Un colador Para el café Exactamente Parece una media Parece O parece una media O parece un abrigo Para un africano Para yo no ¡Ey! Bueno Dime Pues si no Y Tú sabes Pongo mi agüita Arrí ahí Hecho Mi colador Hecho su Su polvito café Ahí Se enoja Se enoja Se enoja Oye Si se enoja Entonces a mí me gusta Mi café Si Si es porque ya Estaba acostumado Y mientras más manchadita El pedacito está Y la más curadita Está A sabor Gracias Ahí que me hago el dolor Exacto Y el Walkman Ajá Y otra cosa Que O sea que yo tengo Mi Walkman ahí Con casé Con casé o con CD Con casé Y no tiene emisoras Ni rabia Ni nada Es nada más Es nada más Casé Ya Pero y esos casés Que después que tú lo oyes mucho Comienzan a oírse mal ya No, espérate No me digas eso Que yo estoy haciendo mi lucha Con un casé Aunque sí Me gusta mucho Entonces cuando se me enrueda Yo coge lápices Y lo puncho Y Fra, fra, fra Si hay que Cuando usted Cuando usted tiene que estar Haciendo trabajo de mecánica Para usted poder oír canciones Es un poco Cuando comienza a agatarse la batería Que me dice Yo me Con una negra Ay, gracias papá Ok, gracias Un abrazo Estaba leyendo aquí De por qué todavía Por ejemplo Hay profesiones que Utilizan a propósito No es que no hay presupuesto A propósito Utilizan los payers todavía Por ejemplo Estaba leyendo aquí Los ingenieros nucleares Ellos trabajan en plantas nucleares Y eso Dice que a veces Estaba en áreas Donde no entra señal de internet Para nada You know Que son lugares Donde hay unos equipos importantes Y eso No hay señal de internet El pager todavía Si entra Entonces lo que tienen Es como Claves Que si él ve Por ejemplo 2, 4, 8, 7 Él sabe que eso Es que hay un escape En algún sitio De alguna vaina O que algún proceso Se alteró Y eso So that's why they use it Y los médicos Dice que O sea Aparte de eso también Entiende que Donde quiera Como es para emergencias médicas Claro El médico Lo encuentran donde quiera Aunque no haya wifi O lo que sea Ahí él recibe su Su llamada Y dice que además Ayuda al médico A comunicarse Cuando él quiera Evitando de que Él mande información De algún paciente Y que la persona Que esté al otro lado No sea la persona Correcta en leerla Los firefighters And EMTs Dice todavía Déjame ver Dice Americans spend About 7 million dollars In new beepers By the way Este Yo no sabía Y es que lo hacían Todavía Oye eso Si todavía lo hacen No es O sea Comparado con Billions of dollars Que tiene la industria De los smartphones Y eso Pero todavía Hay 7 milloncitos al año Que los mercados Se gastan En bipers En pagers Dice Y la mayoría Dice que son Para firefighters And emergency Medical technicians Que necesitan To be on call All the time Este Oh Y eso Que no distrae O sea Porque Cuando tú Tú puedes estar En tu smartphone Pero cuando el bipers Suena Es porque tú sabes Que es una emergencia Y ¿Te acuerdas Que la gente Le Tú tenías Cuando tenías El pager Acuérdate Te bipiaban Tú veías Quién era Entonces tenías Que pararte En un teléfono Público Buscar algún teléfono Para llamar a la persona Y la gente Que te ponía 9-1-1 Para cualquier estúpido Sí Porque llamas rápido Sí Perdón Me dije Que estaba en el tapón Tuve que salir ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Me pusiste 9-1-1 Ay no Pero no Era porque era una emergencia Era porque me llamara Ay diablo Luis No No Pepe Michael Corté la línea Hello Hello Dímelo Dímelo Hola Pepe Michael Pepe Michael Pepe Michael Adelante Oye Luis Yo tengo todavía Un televisor De lo que tú le cambias Los botoncitos por el lado Crec 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 Delgado de canales Reliquia Tenía 13 canales Y una U Que era Que tú le ponías en la U Y tenía más canales abajo Se había que combinar Los canales de abajo Con la U ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo no sé Es que Es un tripeo Me lleva Cuando era chamaquito Entonces los hijos Míos me vacilan Vienen los primos Y dicen ¿Dónde es tu papá? El idiota es En el cuarto Me estoy yo viendo El televisor viejo ese Diablo ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque no tiene que poner Calefacción Porque ese televisor Calienta Para que el diablo Y a ellos A ellos A ellos A ellos Les revientan A ellos Que yo Que yo Que yo veo El televisor así Si porque Oye Ahora tú consigues Un televisorcito Flat screen Chiquito Vamos a suponer Que si tú te conformas Con esa vaina Y tú dices Me voy a comprar Un flat screen Te lo compras De 22 pulgadas ¿Por 20? Pero la cosa Es que en mi casa Hay como tres flat screens Y yo tengo Mi televisor Chiquito al lado Y yo me tripeo Mirándolo A veces Cuando te aburro Me pongo a mirarlo Yo tengo un Atari viejo Y todavía lo conecto ¿Te recuerdas Las cajitas del Atari? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Me va a decir Que te iba a dañar La televisión Atari Sí Sí, pero Yo le digo a ellos Oye, adivina Que esto Esto yo lo disfruto más Que cuando están sentados ahí ¿Y qué juego Tiene Atari todavía? Los viejos Yo tengo todavía Frogger ¿Tiene Frogger? Frogger was my favorite El Astro ¿Cuál? ¿Qué? ¿Tú me llamaste? No, no, no Él dijo Asteroides No, no Ok, ya lo sabe ¿Qué? ¿Qué? Oye, está jugando Pepe Michael Encendió Y para que te siga tritando Tengo un dinosaurio Un teléfono de dinosaurio Oye ¿Cómo un teléfono de dinosaurio? No, no, no Que tú marcabas No, no Que era este Parece un bloque No No, los flipons viejos Ah Oh, ya Un flipon Un flipon Y trabajan todavía Si, de verdad que trabajan todavía Si trabajan todavía Si trabajan todavía Si trabajan todavía ¿Qué pasó? Eso lo tiene Lasario tiene un flipon Pregunta ¿De cuántas pulgadas Es la televisión vieja esa? Ya 21 pulgadas 22 pulgadas Ok Estamos ¿Qué tienes ahí? Loco Aquí hay una insignia Por 79 pesos De 22 pulgadas Pero, pero mira Webin ofreciéndola Webin, mándamela a mi casa Seguro el televisor De él vale más Porque es una pieza en el museo Gracias Pepe Michael Un abrazo Oye, oye Antes que me vaya Chequeate Tú te recuerdas Los people antes Que antes te mandaban El número Entonces Tú podías llamar Para un voice note Le dejaba voice note A ellos Para que lo mandaran Por el people Pues yo Yo llamaba al amigo mío Le decía a la operadora Tú puedes decirle En modo Que por favor Que dé un Y la operadora I can say that I can say that Que suena lo malo Porque no se supone Que ella diga Lo que uno le da Gracias Pepe Cuídense Lo quiero Gracias Pepe Señorita Pilar O señorita Pilar Sí, digan Hola Pilar Bienvenida Muy bien ¿Qué pieza de tecnología Antigua utilizas? Tengo cassette Y videos de películas Esos cassettes Grandes 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 Y VHS Y VHS Y mi hijo Sabía Dice que esos viejos Cuando yo la primera vez Un cassette Le dije que Cómo lo usaba Y mi hijo No sabía que Se lo metían Tú le das un cassette A un muchacho Que nunca ha visto un cassette Y lo primero que hace Es buscar Dónde se le mete el audífono Hay uno video que se llama Kids React En el internet En YouTube Lo ponen a los chamaquitos De esta tecnología viejísima A ver qué ellos piensan Y también tengo el Atari También lo dejo Tengo Pac-Man Pac-Man Ya lo centrar a tu casa Es como viajar en el tiempo Y que Y lo usa todavía más Sí, tengo una tostadora Tengo la lavadora La exprimidora de la ropa De mil ochocientos y pico Todavía la exprimidora Oye Pero bueno, capilar Entonces es que Tú disfrutas de estas cosas Así antiguas O es por Por costumbre No, me gusta Yo las compro Que sirvan Me gusta Ah, las compré Ella le da con Apilar Vaina vieja Apilar Apilar Lo único que no uso viejo Es mi marido Ah, te voy a preguntar Me adivinaste el pensamiento Pilar, te quiero Gracias Ok, bye Bye, que tenga un buen día Yo tengo un tío Que es maestro Y él Escribe todavía En máquina De maquinilla Porque Dice que en la computadora Le puedes robar la información Pero No solamente eso El que escribe a maquinilla O sea Que empezó su vida Que es escritor Y empezó escribiendo a maquinilla Todavía le gusta De hecho El otro día Entale yo un programa En la laptop Que te simula La maquinilla Tiene de hecho Porque la gente Que le gusta su maquinilla Conoce el sonido De cuál es la La singer O la otra ¿Sabes quién colecciona? Tom Hanks Tiene muchísima maquinilla Que es la maquinilla Claro no Y hay que Que no Oh, qué bien Ah, miabla ¿Tú cogiste typing en high school? No, I didn't Y la maestra Los dedos me los tenía negros Porque no Ahí va No, no Cuando tú practicabas Te decían No mire los dedos No ves el día Te laves la mano ¿Qué tú dices? Que ella te decía No mire las teclas Y aprende a Sin mirar las teclas Y cada vez que tú mirabas Ella tenía como una yarda de esa Una regla esa de yarda Sí Y cada vez que tú Ella te veía mirando Ah, te laves los dedos ya Señores, pero hay que Admitir una vaina también ¿Qué pasó? Esa maestra No le puede decir Ay, que no mire las teclas No mire las teclas Porque hay gente Hay mujeres que se ponen unos escotes Bajita la blusa ¿Y cómo no va a mirar uno las teclas? ¿Verdad? No son esas teclas No No me corrigen todo lo que yo digo Yo no sé si una persona mayor Ya All right, all right Calm down, people Venimos en breve Con A little game show That we have Oh, sí Sí Un pequeño game show Que se va a llamar ¿Qué es lo que soy? ¿Qué es lo que soy? Es que Como la mayoría de los game shows Somos nosotros mismos Que participamos We'll be right back Tengo Abdo Bien Grande Talatín Talatín Es El show Luis Jiménez New York New York Prepárate Porque desde este próximo mes de febrero X96 Cambiará tu forma de celebrar San Valentín Para siempre Con la nueva serie de conciertos La X Love Ride Viernes 9 de febrero El Radio City Music Hall Se convertirá en el epicentro más importante de la música Con la presentación especial de uno de los artistas urbanos más importantes de esta generación Shane Balvin ¿Y dónde está mi gante? No sé Cantándote en vivo el éxito musical que ha roto todos los records a nivel mundial Luis Fonsi Dispacito Y uno de los dúos del reggaetón que lo comenzó todo Zion y Lennox Para seducirme otra vez Besarme otra vez La presentación exclusiva de uno de los nuevos fenómenos de la música urbana Ella es Farina Fue con una mujer menor que yo Presentando su estilo lleno de fusión urbana Nacho El calor del Caribe Lo trae en el dúo de reggaetón con más flow Joel y Randy Se pone caliente cuando escuches que te veo En Enfríate con tu pareja Llevándola al concierto más importante de San Valentín La X Love Viernes 9 de febrero En el legendario Radio City Music Hall en New York Compra tus boletos ya en Ticketmaster.com Y boletería de Radio City Music Hall en Luis Eunicio Jiménez Saludos, buenos días y bienvenidos a nuestro juego Que es lo que soy Donde una persona va a demostrar Va a hacer una pequeña demostración de lo que se desempeña día a día Y nosotros tenemos que adivinar Que es lo que es esa persona A que se dedica Vamos a recibir a el individuo que va a estar Vamos a estar nosotros analizando en el día de hoy Vamos a estar chiqueando a ver que es lo que es Tengo entendido que este señor fue graduado de la Universidad de la Vida Cuenta con un doctorado en escuela elemental Y también cuenta con una maestría en maestrías No, perdón En estrías Se le conoce como el fuete El esteroide Y en algunos círculos también se le conoce como mi-mi Señoras y señores, chilete Nuestro panel de expertos Que tienen que apretar un botón Y que se oiga un sonidito Tienen que apretar un botón Y el sonido Y cuando ese sonido se oiga Yo voy a saber quién es la persona que apretó el botón Eso no se lo habíamos dicho a producción Sonido está reboteado buscando sonido Ahora espérate Sí, los participantes, los panelistas en el día de hoy serán La persona que fue conocida hace unos años atrás Como la señorita Alma En esta época todavía se llama así pero nadie se lo cree Es Alma Otro miembro de nuestro panel Tiene el récord en su vecindario El individuo que a pesar de ser bajito alcanza el techo Debido a los cuernos el señor Huevin Y finalmente la tercera persona que estará tratando de adivinar Que es lo que es chilete Tenemos aquí el único certificado por la ciudad de Nueva York Como menor de edad A pesar de que tiene 50 años El único hombre que le dicen la señora Ok, señor Don Chilete Vamos Vamos entonces a ver que usted logre Descifrar, o sea, ayudarnos a descifrar qué es lo que es usted Adelante Estando tipo en un bar bebiendo Y cuando se van le dice uno Mesera, la cuenta Y dice la mesera 50 Y dice el tipo Ah, pues mañana volvemos Muchas gracias ¿Cuál de los tres panelistas querés saber? Alma Alma Yo sé Yo sé Alma Aprieta el botón contra mi Alma Yo sé A ver Él es un stand-up comedian Eh, señor Chilete ¿Es usted stand-up comedian? Eh, no, no Pero Eh Eso no Eh 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 Vamos con Chilete Parece que no estuvo muy clara la vaina Otro ejemplito Otro ejemplito Estando hombre en un bar bebiendo Y entra un caballo y pide un trago Se lo bebe y se va Y dice uno de los tipos Compadre, ¿pero usted vio eso? Un caballo que habla Y dice el otro No, lo increíble es que se fue sin pagar Vamos a ver ¿Cuál de los tres panelistas? Lo escuchó, lo escuchó Ah, yo ¡Ahí! Ok Es huevín Ese es lo que es un chismoso profesional, señor Chismoso profesional ¿Por qué usted dice eso? Sí, porque lo que está contando chisme ¿De otra gente? ¿De otra gente? ¿Es usted chismoso profesional? No, señor Vamos con otro intento más, señor Es el único que queda que no ha participado Yo puedo participar Vamos a añadir Vamos a añadir uno más Vamos a añadir uno más Ok, dale Adiós, espérate Chilete, adelante Chilete Otro ejemplito Va ando hombre manejando borracho en un carro Y lo para un policía Y le dice el policía al chofer Señor, necesito su permiso para conducir Y el borracho se baja del carro Y le dice Adelante oficial, conduzca Ya yo sé ¿No viste bien el chiste? Están dos hombres, están dos hombres ahí parados Y el policía viene y todo la va Sí, ya yo sé lo que es Ya yo sé ¿Qué? Escritor de chiste Tampoco Tampoco es eso No Mírate, a mí no hay que ponerme ejemplos Ya yo sé Usted ¿Qué? Yo soy el único que queda Sí Ya yo sé A mí no hay que ponerme ejemplos Ya yo sé Marito, dame los cien mil pesos Eso que estás regalando ¿Cuándo? Ok, ok, ok A ver Tengo una musiquita ahí de Game Show Una vaina para que Nazario Adelante señor Esto es lo bueno de la experiencia mía Esto es lo bueno de ser viejo Lo voy a demostrar Señor Gilete Gilete, Gilete He notado, he notado que Hay algo en común entre las tres historias que usted dijo Ajá Hágame el favor Repítame las primeras dos palabras Del primer chiste Están dos Ok Las, las primeras dos palabras del segundo chiste Están dos ¿Y desde el cero? Están dos Él es un están dos comedian Que solamente hace chistes de gente Que están dos gente juntas Sí o no Esto fue ¿Qué es lo que son? Están dos comillas What the hell is that? ¿Qué es lo Natalia? ¿Qué es lo que se llevó ahí? ¿Eh? Hacía mucho tiempo No comía tan bien Y salta el muchachito No, otros tampoco ¿Qué es lo que se llevó ahí? ¿Qué es lo que se llevó ahí? me gusta lo que veo, yo te adoro corazón, es a mí mismo que yo me canto Narciso Narciso ok, so, parles cosas interesantes aquí entre ellas esto es un poco un poco serio dice que University of Kent researchers han encontrado de que el cromosoma Y, the Y chromosome que es el cromosoma que cuando hay dos cromosomas de Y y uno de X y uno es hombre cuando hay dos de X y uno de Y y luego eres hombre el problema es que según los científicos dice que el cromosoma Y se está reduciendo dice el cromosoma Y que hace un papel crucial en la reproducción masculina determina la biología, by the way, del sexo del bebé que no ha nacido todavía has been shrinking over generations se espera que entonces señores se van a preocupar porque se espera que el cromosoma Y desaparezca en los próximos cinco millones de años yo no sé que voy a decir ay mi madre Luis ay chacho ay mi madre que problema va a haber ay tu madre no no ay mi madre ay mi madre porque van a haber tantas mujeres y tantos malas choferas porque no van a haber hombres suficientes el diablo el diablo el diablo está bien pero eso se llama planificación claro yo creo que dijo cuando dijo ay mi madre ay mi madre se le va a embromar el negocio le van a haber más mujeres que hombres pero la mamá de este le mete el mano cállese de la boca cállese usted súpido siempre la daña sony sony que pasa que pasa decían bidetra le saca la cremasoma la cremasoma no es cromosoma es la palabra correcta querido compañero eh bien anyway son cinco millones de años estoy preocupado podemos desaparecer los hombres yo me imagino que lo que ocurra es que seamos andrógeno eso se llama esa vaina cuando tú no eres ni una vaina ni la otra entonces no vamos a reproducir en el laboratorio hay vainita eso es bisexual ¿no? es un 3D printer 3D printer ok este tenemos tiempo lo de la terapista lo de la terapista después es para lo de la tarde ok vamos a tener algunas noticias sobre algunas terapias que dice aquí fama Big Apple Circus performing que se llama Grandma the Clown se disculpó y renunció a su cargo luego de que aparentemente ella convenció a una muchacha de 16 años de posar para unas fotos desnuda en el trailer de ella es un hombre pero él es un hombre Luis Grandma the Clown es un hombre Grandma the Clown es un hombre Neil Kajanovitz se llama no se llama Barry Lubin 65 años de edad renunció al Big Apple Circus luego de que aparecieron las fotos de la adolescente de 16 años las cuales se cogieron en el trailer de él o de ella o de él o de él esa vida de circo yo no se como que yo pienso que la gente que trabaja en el circo la verdad es como gente rara si pues se tienen que ser rara para que estén en el circo quizá quizá pero o sea los freaks y eso son mucha gente que viaja en un circo cuando era chiquita I wanted to join the circus antes lo que decían join the circus era cuando uno se iba de la casa pero literalmente tú join the circus eso es viajar con animales y gente que se pinta de baila y trapecita el que tiene la vida mejor de que viaja con circo es el jovencito del circo hermano Vázquez porque él es el que coge las bailarinas brasileñas y todos los años es una jeva diferente que él tiene cuando lo hemos entrevistado varias veces él viene esta es mi novia el próximo año viene con otra que es su novia entonces él siempre es la líder que le enseña a bailar a esas mujeres y su trabajo es coger la bailarina brasileña diablo ya tú sabes pero piénsalo aún así es una chulería esa vaina pero aún así necesita un tipo de persona bien especial de que nunca está en su casa si tiene casa tú estás viajando con vainitas animales apetosos con gente que no se baña otro que es el que le recoge la vaina con una pala a los elefantes el otro el otro se pinta la cara de payaso él se va forzado que está con una palita recogiendo la vaina nunca se ven sonriendo esos muchachos fíjate el que va detrás del elefante es funny porque estábamos haciendo un live show de ella del circo hermanos vaque y ellos tienen hermanos vaque hermanos vaque y ella tiene un tipo que es el jefe de los recogadores de desperdicio y él muy orgullosamente bueno yo soy fulano de tal él dice I'm a dong coordinator they call me dong king dong anyway oye hablando de que estabas mencionando un circo te acuerdas de Barney el dinosaurio no David Joner de 54 años él hizo del dinosaurio Barney desde el 91 hasta el 2001 y ahora tiene un negocio en California él es un sex guru y cobra 375 dólares a mujeres que él conoce a través de Tinder por un masaje tántrico que incluye orgasmos y ese era Barney pero Barney no existe señor no ¿cómo sabe que Barney no? Barney Barney no ok bocachula déjame déjame ver cómo le explico porque estos muchachos son sensibles el video yo dije que Barney no existe ahora va a botar el muñeco ese que tengo allí en casa el tipo que estaba dentro de Barney que now it's funny fíjate el tipo trabajaba dentro de Barney un programa de niños dedicado a niños super famoso y que es ahora el tipo a sex guru son gente rara que están en esa vaina gente que está en show business son extraños toditos se cansó de cantar canciones de niños bueno Luis no es que se cansó Barney no lo hacen ya si claro lo firman todavía todavía lo firman y hay otro loco dentro del muñeco ¿te acuerdas el tipo que hacía Elmo? Tinky Winky se murió esta semana lo encontraron congelado no Tinky Winky el de ¿cómo se llama eso? teletubbies teletubbies no el que hacía el Tinky Winky lo encontraron congelado y el muchacho joven no será que el traje estaba vacío no había en la noticia esta semana ese programa era bien extraño si 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 did you ever watch teletubbies? claro todos los días fijo esos eran los muñecos cabezones con la cabeza grandota que había que había que había que tenía una cartera que el sol era un chamaquito era un bebé el sol exacto cuando salía el sol por la mañana el sol era un baby el baby se sonría ellos salían como nada se llaman un par de brinquitos y vainas y que se yo y ya oye y el muchacho que estaba adentro de Tinky Winky era guapísimo también si yo no sé porque tenía ese I think el Winky sería apropiado ahora por ejemplo that's what I think I think el Winky en un vaso ahora mismo oh no sabes that's what I think I mean I will think you very much if you venimos en breve y vamos a hablar acerca de un caso donde una terapista psicóloga le vamos a explicar que fue lo que hizo y analizar que fue la situación ahí cuando se metió desnuda con una paciente en una bañera pues y y Gracias por ver el video